En otras noticias en directo, hoy fueron inaugurados los trabajos de renovación de la carretera hacia el Atlántico del país, para lo cual el Ministerio de Comunicaciones invertirá 22 millones de quetzales, con lo que espera reparar 4 kilómetros de 4 carriles, 2 de ascenso y 2 de descenso. Los trabajos inician del Puente Belice hasta la Central Norte y se realizarán por la noche para evitar nuevos congestionamientos. Gracias.